Ha sido evaluado por la FDA. Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. Resultados pueden variar. Siempre consulte con su doctor. El pasado programa fue uno pagado. Esta emisora no se hace responsable por el contenido, ventas, ofertas y distribución de servicios ofrecidos. Esta es la estación que fiscaliza al gobierno con Rubén Sánchez. Así mismo es. El país cambió de un gobierno azul a uno rojo, pero WKQ580, la estación por donde Puerto Rico se informa, sigue igualita, fiscalizando con información, análisis y de frente a la nueva administración. WKQ580 AM San Juan. WUKQ1420 AM Ponce. WIEL600 AM Mayagüez. En internet por WKQ580.com. Y en tu teléfono inteligente con la aplicación Univision Radio. El siguiente es un programa pagado. Esta emisora no se hace responsable por el contenido, ventas, ofertas y distribución de los servicios ofrecidos. Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético. Con Wilton Vargas y Laura Omar. Contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. En una presentación de AT&T. Más rápido en más lugares. Y JetBlue, tú por encima de todo. Esto es Resuélveme Tecnético por WKQ580 Univision Radio. En una edición muy especial donde queremos felicitar a todas las madres en su día. Y sin más preámbulos, vamos a pasar con la que certificado es madre. Y es la madre, eso mismo, la madre certificada de aquí de Tecnético. La madre in-house. La madre in-house. La madre con la que contamos para consultar cualquier cosa. Laura Omar. Ay, hola Wilton. Saludos. Me ha hecho reír. Sí, yo soy como la mamá de los pollitos de Tecnético. Saludos, amigos radioescuchas. Muchas felicidades a todas las mamás, las abuelas, las tías, las primas, todo el mundo, las mamás de crianza. Este, aquí, nuevamente, como todos los domingos, en una nueva edición de Resuelve Tecnético, les invito a que nos den sus llamadas al 765-6020 y al 1-800-895-5800. Si tienen alguna duda sobre cualquier tema de la tecnología, que ya ustedes saben que los muchachos aquí todos son unos duros. Y van a contestarle y resolverle su problema. En el estudio, como siempre, Roberto Flores. Saludos, muchachos. Saludos, Laura. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Y por allá está con nosotros Gustavo Francescini. Buenas tardes y felicidades a todas las madres. Y a la mía que está en Ponce ahora mismo. Saludos. ¿Cómo se llama tu mamá? Graciela, Graciela. Graciela, Graciela. Muchas felicidades, Graciela. Muchas felicidades. Y entonces, allá, tomando las llamadas de teléfono, que ustedes nos harán. Está José Izquierdo en la cabina, como siempre, Ricardo Padilla. Y también nos visita otro team member de Tecnético, James Lynn. Está con nosotros. Saludos a todos. Y bueno, entonces quiero decir rápidamente dos cosas. Que este programa se lo queremos dedicar a aquellas madres que son responsables de la forma como sus hijos usan la tecnología y que están pendientes a lo que ellos hacen y que se preocupan por conocer más y que pues de seguro están escuchando este programa y todos los domingos escuchan nuestro programa y visitan tecnético.com porque es que hay que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo de la tecnología y ciertamente es primordial que estén pendientes porque esto pues está relacionado directamente con la educación y el crecimiento y el bienestar de sus hijos. Y lo otro que tengo que decir también es que en adición a esta transmisión que ustedes están escuchando por radio, por WKQ 580, Univision Radio, también pueden ver lo que está pasando aquí a través de nuestra cámara que está disponible a través de la dirección de en vivo.tecnético.com van a en vivo.tecnético.com y entonces pues ahí pueden ver la cámara que ahora mismo la estoy saludando y le estoy dando las gracias a toda la gente que pues prefiere vernos por internet, escucharnos por internet, pues esa es la forma que lo pueden hacer. Y también para aquellos que pues por alguna razón no quieran ver, pero que quieran escuchar y no tienen un radio cerca, pues pueden también utilizar Mixler, M-I-X-L-R y la dirección es tecnético.mixler, M-I-X-L-R.com y entonces ahí también nos pueden escuchar por internet desde cualquier parte del mundo. Laura. Eso de Mixler, cuéntame de eso. Eso como que es nuevo. Sí, mira, lo que pasa es que sabemos que muchas personas pues por alguna razón y particularmente en móvil no quieren o no pueden sintonizar el vídeo que nosotros transmitimos desde aquí a través de en vivo.tecnético.com porque pues tienen un plan que no es ilimitado, tiene sus restricciones o su conexión a internet no es lo suficientemente rápida como para permitirles pues que puedan ver el vídeo. Y entonces pues ofrecemos esta opción adicional para que entonces puedan escuchar esta transmisión a través de tecnético.mixler.com. Eso son diferentes opciones, diferentes opciones para que nos puedan escuchar. Y por supuesto que nosotros aquí estamos para recibir sus llamadas a través del 787-765-6020 y el 1-800-895-5800. ¿Para qué? Para contestar las preguntas y dudas que tú tengas sobre la tecnología. Fíjate, ahorita estabas diciendo, haciéndole una invitación a las mamás que hoy día pues parte de criar pues implica que te tienes que estar al tanto de la tecnología y yo me pongo en el lugar de las mamás jóvenes y pienso hoy, hoy, yo hoy, lo que yo sé de tecnología hubiera sido un éxito si tuviera niños pequeños, pero pues ya no los tengo. O sea, las nenas y yo pues tú sabes, ya yo no me tengo que preocupar por ese tipo de cosas con las mías, pero definitivamente la tecnología viene a enriquecer tu vida, mamá, que me escuchas, viene a enriquecer tu vida, pero también es definitivamente parte de lo que tus hijos están haciendo y tu labor de crianza se tiene que extender a esa plataforma de tecnología por donde tu hijo navega y aprende y comparte con otra gente, socializa, todo eso, porque del mismo modo que es maravillosa la tecnología, la tecnología mal usada, mal utilizada y hay gente allá afuera que la mal utiliza, puede llegar hasta donde tu hijo y puedes hacerle un daño y es importante que uno esté pendiente y sepa de lo que se trata y de lo que se están haciendo en las plataformas móviles y en la computadora y todo lo demás. Sin duda alguna. Totalmente de acuerdo con tus palabras. Así que pues ya ustedes saben, es importante estar pendiente de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología y precisamente de las cosas que están pasando en el mundo de la tecnología quiero recordarles a toda nuestra audiencia que a finales de esta semana nos embarcamos, digo no nos embarcamos, nos montamos en un avión porque vamos para Las Vegas. Nos es mucha gente. Tú me perdona. Nos. Ah, Dios. Sigo, insisto, nos es mucha gente. Nos, nos. Por eso tú estás aquí hoy, James. Apagale el micrófono. Apagale el micrófono. A los nos, nos esos les apagas el micrófono. Vamos a un equipo de Tecnético.com hacia la ciudad de Las Vegas para cubrir el CTIA Wireless. Es un evento que se lleva a cabo todos los años específicamente para presentar las novedades a casi mitad de año de lo que son celulares, tabletas, aplicaciones, nuevos servicios y accesorios de todo ese mundo móvil. Es un mundo de no acabar. Es un mundo de no acabar. Porque tú acabas de llegar de Barcelona hace tres meses y donde venías hablando de lo nuevo y ahora vas para Las Vegas. Eso ejemplariza el rápido movimiento de esta industria. Porque, por ejemplo, CES, que es en Las Vegas, en enero. En febrero, Mobile World Congress. En Barcelona. Exacto, que es dedicado exclusivamente a todo lo que es móvil. Entonces, ahora viene CTIA. Y esto es así. Ven acá, ven acá. ¿Y hay cosas que se repiten o siempre es todo nuevo? No, no, no. Hay cosas que se repiten. Y, por ejemplo, sirve para que si, por ejemplo, en Barcelona no tuvimos la oportunidad de pasar más tiempo con un equipo, dedicarle más tiempo a un tema en particular, pues entonces en este otro evento podemos tener esa oportunidad y poder desarrollar, buscarle un ángulo que tal vez sea más interesante sobre algo en particular. Entonces, ¿cuáles son los días en que van a estar fuera? Bueno, nosotros vamos a salir a través de JetBlue, por medio de JetBlue, el día 18 y vamos a estar allí hasta el día 25. ¿Todo ese tiempo? Todo ese tiempo. Porque nosotros no llegamos allí. Nosotros no llegamos allí de paracaídas el día antes que va a empezar o el día que va a empezar. No, tú eres un freak de la preproducción, lo sé. Y no, y además de eso, tenemos acceso a una serie de eventos previo al inicio del evento grande. Que entonces ahí pues tenemos la oportunidad. Así fui yo con los Óscares. ¿Ah, sí? Sí. Cuando fui acompañando a Jacobo, en 1994, tuvimos que ir varios días antes. No, este es lo que le pasó a Santiago. Tuvimos que ir varios días antes. Creo que fue hasta una semana, si mal no recuerdo. Porque hay eventos que van leading up to el evento grande. Pues eso mismo sucede en todos estos eventos de tecnología grandes. Así que pues por eso es que estamos saliendo este fin de semana y vamos a estar por allá hasta el próximo fin de semana. Para pues trabajar para ustedes y brindarles de primera mano. No repitiendo y... O sea, tú te vas el 18 que es viernes, ese domingo que viene 19. Tú vas a estar desde allá y nosotros vamos a estar haciendo transmisión simultánea. Ustedes allá y nosotros acá en el programa del domingo. Correcto. Y ya la otra semana, el otro domingo ya estás de vuelta. Exactamente. Así es como funciona esto. Esto es Tecnético, tecnología en español y pues por supuesto Resuélveme Tecnético que es este programa que se transmite todos los domingos a las 2 de la tarde por aquí por Univision Radio. Tengo una llamada. Ya empezaron a hacernos las llamadas al 765-6020, el 1-800-895-5800. Voy a tomar esa primera llamada y seguimos con los temas más adelante. Muy buenas, Colón. Bienvenido al programa. Muy buenas, felicidades a ustedes y a todas las madres que están escuchando en el día de hoy. Gracias, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Mira, la pregunta quizá para ustedes es fácil, para mí es un poco difícil. Estoy bien, quizá me gusta el programa mucho por la tecnología, me encanta. Gracias, qué bueno. Yo tengo, lo que le llamamos nosotros, tengo una carpeta de programas de horario de empleados que tengo. Yo le digo un mamotreto ahí grandísimo. Y yo quiero pasar todos esos horarios, esos roster, lo que le llaman roster de IV, a un teléfono que obviamente espero sacarme ahora y obviamente no sé qué teléfono y cómo yo puedo hacerlo. Ahora mismo yo tengo un iPhone 4 y quisiera saber cómo yo puedo pasar ese formato de los rosters de los horarios de mis empleados al teléfono para no cargar eso tan grande ya. ¿Qué estás utilizando ahora para manejar lo que es ese roster, esos horarios de los empleados en la computadora? Pues mira, lamentablemente los utilizan un bolígrafo y papel porque de verdad no sé cómo pasarlo al celular que yo pueda accesar, abrir y pasarlo como si tuviera, como si fuera, obviamente en mi carpeta, pero en el celular, ¿me entiendes? Pero lo más importante de todo eso no es eso, lo importante es que cuando cambie algo yo pueda editarlo. Claro, claro. Porque yo puedo pasarlo sin, y no tener problema, tenerlo como una foto o cualquier otra cosa. Pero ese no es el propósito. El propósito es que yo pueda editar cuando obviamente hayan unos cambios en el horario per se de esa página específica o de lo otro o sucesivamente. Sí, hay varias opciones de programas que se pueden utilizar y que pues combinan el utilizarlo en la computadora como también en el móvil. Y pues realmente no son, no son, ¿cómo puedo decir? Programas que son dedicados a eso en particular, sino que son lo suficientemente versátil como para poder manejar también lo que es el manejo de empleados, valga la redundancia. Entonces, en adición a eso, pues tengo uno que tal vez pudiese interesarle. Y aquí voy con los nombres. El primero se llama Podio. Es una aplicación que también se puede usar en la computadora y también funciona en móvil, que pues permite manejar lo que son los diferentes aspectos de un interactuar con empleados, proyectos, asignar horarios, todo ese tipo de cosas. Podio, podio.com. También hay otro que se llama Basecamp, que eso se usa muchísimo para manejar también proyectos y que pues puede ser muy útil a la hora de combinar el manejo de horarios con la asignación de proyectos o tareas a empleados específicos. Pero si lo que está buscando es algo único y exclusivamente para manejo de horarios, hay un sitio que se llama ShiftPlanning.com que permite específicamente el manejo de horarios. Y entonces, en ese caso, esta aplicación en Internet tiene una modalidad que es para empezar gratis y que pues entonces a medida que las necesidades vayan cambiando, pues entonces usted puede optar por otras opciones, pero puede empezar utilizándolos gratis. Le voy a repetir el nombre. De todos modos, nuestro compañero Roberto Flores está publicando estos sitios de Internet ahora mismo, nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal tecnético, twitter.com, diagonal tecnético, y google.com, el símbolo de más tecnético, para que entonces puedan ustedes tener acceso a ellos. Y es podio.com, basecamp.com y shiftplanning.com. O sea, usted tiene tres opciones, señor Colón. Y se nos fue el señor Colón. Ay, bendito. Se le cayó la llamada, pero vamos a pensar. Ah, no, que está ahí, que está ahí. ¿Está ahí? Sí, me dicen que sí, que está ahí. Ah, ok. Pues ahí tiene tres alternativas. ¿Es para móvil también? ¿Para móvil? Sí, también para móvil. Sí, señor. ¿Qué teléfono es más recomendable de los últimos que han salido para que estas aplicaciones congan a perfección? El iPhone 4 que usted tiene ahora mismo está más que capacitado para esto. Así que no va a tener ningún tipo de problema. No le voy a recomendar que se compre un teléfono nuevo ni nada por el estilo, porque el que usted tiene le va a funcionar muy bien. Ah, bueno, perfecto. Pero muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a usted por llamar. A la orden siempre. Qué chévere, oye. La idea de que tengo esta necesidad de mi trabajo y necesito que me recomiendes algo para ello, para el móvil, está buenísimo. Te digo una cosa, Laura. ¿Qué pasó? Y bueno, la gente tal vez por la posición de la cámara no me puede ver bien, pero es una de las grandes satisfacciones que yo tengo. El poder que alguien llama con una necesidad en particular y saber que existe algo en la tecnología que le puede ayudar. Claro. Esa es una de las cosas que más me emociona y que yo más agradezco de la oportunidad que tengo de hacer lo que hago, definitivamente. Eso fue como un discurso así cuando ganamos el premio de Miss Universo. Ok, vamos para el próximo tema porque si no esto va a caminar por senderos no muy claros. No tenemos que reír, no tenemos que reír. Mira, sé que has estado tú buscando cosas porque tú eres así de tener esos detalles. Estabas buscando cosas para comentar en el programa de tecnología, obviamente, relacionados al Día de las Madres. Así que yo quiero que nos cuentes, que nos compartas algunas de ellas. La Internet hoy está de madre, no solamente por la celebración que se ve en todos los sitios que ponen Feliz Día de la Madre y todo eso, sino que también hay sitios de Internet. Oye, oye, en todos sitios no. Latinoamérica celebra el Día de las Madres el 10 de mayo. Usted tiene toda la razón. Y República Dominicana es el último domingo del mes. Ok, pero cuando es 10 de mayo no importa el día del mes que caiga, o sea, es el 10 de mayo, punto. Exacto. Así que digamos que es como que de Puerto Rico y para el norte. Exacto, sí. Es que se celebra así como lo estamos celebrando nosotros. Latitudes hacia el norte. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que Google, pues, hizo lo suyo y no solamente, si tú entras a google.com hoy vas a ver que cambiaron el logo de ellos por algo extraño y eso extraño es una forma de tú hacer tarjetas relacionadas. Pero me cambió, me hizo el movimiento monísimo, pero no pasó más nada. Bueno, porque tú tienes que cliquear ahí, tienes que interactuar con él. Pues yo cliqueé y entonces hizo, hizo, y ya. Exacto. Ya. Y en la parte izquierda. ¿Cómo hizo? Eso, ¿cómo? No, pero mire, la parte izquierda, cuando tú haces clic en él. Descripciones de Laura. Exacto, es bien brutal. No, pero déjame, déjame explicar esto. Cuando tú vas a google.com, si tú vas ahora mismo que estás escuchando este programa a google.com, vas a ver que el logo es distinto. Y tú haces clic ahí y entonces va a empezar a moverse unas cosas y en la parte izquierda de ese recuadro vas a ver que hay unos íconos que aparecen, creo que son tres íconos, ahí donde tú interactúas para crear esa tarjeta que es lo que resulta de ese proceso y al final es que es un poco críptico, de verdad que sí, es como que un poco como que ellos son los que saben, pero eso es lo que hace esa. Pues para el usuario normal y entonces tengo yo que ubicarme en ese, en ese, en esa categoría, yo no lo vi como que azar, o sea, yo le, yo, I clicked on it cuando abrió y ya, y se movió un poquito y se acabó y yo dije, bueno, está mono, está bien, está mono, pero google hace ese tipo de cosas a menudo, google hace ese tipo de cosas a menudo, de cambiar su, su, su página, su página, este, dependiendo de la, de, del momento, ¿no? Pues mira, pero déjame contarte esto, resulta ser que nosotros en adición a eso que explicamos ahora que google lo tiene, encontramos un área dentro de google que pues provee para diferentes cosas, provee para eso, esa función de crear las tarjetitas del día de las madres y todo eso, pero también da ideas de cómo puedes utilizar los diferentes servicios de google para, por ejemplo, mantenerte en comunicación con tu mamá, pues unas ideas de regalos de última hora, entretenerla, este, compartir momentos, o sea, diferentes formas de cómo la internet y los servicios de google te pueden ayudar para lo que es el, el, tú sabes lo que, sabes lo que a mí me pasó este año, en años anteriores pues me envían tarjetas del día de las madres, eh, o sea, amistades, amigas, esto, lo otro, tú sabes lo que he estado viendo a través de los años, el uso de las tarjetas, eh, se ha quedado más entre familiares míos, mayores, la gente mayor de mi familia envía tarjetas, pero las amistades y la gente más joven o hacen una llamada o envían un mensaje de texto a mi celular, es, obviamente en Facebook, tú sabes, mensajes y Twitter mensajes, pero ha sido como más personal, más, más de contacto así directo a mi celular, un, un text, no sé si, si otra gente habrá experimentado lo mismo, como que es un cambio en comportamiento. Sí, porque pues, eh, a medida de que más personas, eh, adoptan lo que es las diferentes formas de, de comunicación que puede, que provee la tecnología, pues, ¿sabes? Es normal de que, de que pues entonces, este, veamos ese tipo de comportamiento. Sí. Es parte del, del crecimiento en el uso de toda esta tecnología, particularmente de personas mayores, eh, que pues están encontrando que, pues Facebook les ayuda, eh, a, a comunicarse de una manera, eh, distinta a lo que han estado acostumbrado por todo este tiempo, que siempre ha sido, pues, por teléfono, etcétera, etcétera. Eso ciertamente es parte de la evolución en la adopción de la tecnología. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, acabamos de publicar en, eh, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter y Google+, la dirección a esa página de Google, donde está, como quien dice, el menú completo de todas las cosas que están ofreciendo para hoy, eh, Día de las Madres. Entonces, en adición a esto, quiero mencionar de otra cosa que está, eh, que queremos recomendar y es un website, es un blog que se llama demogulmom.com. Eso también va a aparecer en nuestras, eh, en nuestras distintas cuentas de redes sociales. Y es un blog, es en inglés, pero esto, pues, fácilmente se puede traducir con, con Google Translate o cualquiera de las otras herramientas que existen para traducir en internet. Es un blog dedicado exclusivamente para aquellas madres que, obviamente, tienen, están, eh, eh, pues, criando a sus hijos y son dueñas de negocio. Uh-huh. Es una combinación interesante y muy particular. Es la madre que es, que está, pues, obviamente, eh, levantando a su familia y que es dueña de su propio negocio. Y aquí, pues, hay muchas, eh, eh, características. La información se caracteriza por ofrecer cosas que le interese a, pues, a las madres. Y como están las cosas aquí, eh, y en muchos lugares, que las madres se han visto en la necesidad de simplemente, pues, para levantar a su familia, pues, si hay que montar el negocio, pues, lo montan. Y ya está. Y no miran hacia atrás. Pues, aquí pudiesen encontrar mucha información que les pudiese ser útil. Y como les digo, el blog está en inglés, pero lo pudiesen traducir en español utilizando Google Translate o cualquiera de las, eh, eh, opciones de traducción que existen en internet. Se llama The Mogul Mom. Y estamos compartiendo esa información a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Google+. Súper chévere. Es monísimo. Yo tuve la oportunidad de entrar esta mañana, este, así, mirarlo por encimita. Y está, eh, tú sabes, su presentación y todo es de lo más, de lo más chévere. Sí. Entonces, para terminar, no sé si tú me dices si, si entonces, este, te doy la tercera cosa relacionada con las madres del internet. Vamos a tomar la llamada. Porque eso que tú quieres comentar, lo vamos a hablar después de la pausa. Ah, ok, perfecto. Así es que nos quedan como dos minutitos antes de irnos a pausas y voy a tomar esta llamada. Saludos, Jason. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Laura, Wilson, James y todos los chicos, tenés que interés a Laura en tu vida. Muchas gracias, muchas gracias. Dos cositas bien rápidas. Bueno, este, Wilson, gracias por darme la guía para el problema, pero no era el protector de pantalla. Era que le tuve que dar un master reset al teléfono. Y segundo, mi mamá tiene un celular con el TNT, el cual el contrato se vence ahora en julio. ¿Qué compañía tú me recomiendas donde mi mamá pueda tener llamadas, texto con la distancia y data, pero en una cantidad, pues, reducida? Bueno, prácticamente todas las compañías que tienen que proveen servicio aquí, pues tienen una opción que cumpla con esos requisitos. Lo que hay que asegurarse es que tenga señal en los lugares donde ella esté. Lo primero es, la primera característica es identificar cuál es el plan en específico que tienen cada una de ellas. Segundo, o bueno, esto lo puede descartar porque, como te digo, todas tienen una opción. Lo primero es determinar si hay señal, buena señal en el lugar donde ella más frecuente, más frecuentemente visita. Una vez tú tengas ese dato que confirmes de que, pues, X o Y compañías ofrecen un buen servicio en esa área, pues entonces tú puedes decidir cuál sería la mejor opción para ella. Porque yo te puedo decir, X o Y compañía, pero no creo que te esté realmente dando un buen servicio. Y eso aplica a todas las personas que nos están escuchando que tal vez tengan esa misma pregunta. Porque es que es importante saber si en el área seguro. La cobertura de que te vale tener un plan que es súper económico y que te brinde un montón de beneficio si no hay cobertura buena y que sea dependable. O sea, que es confiable. Confiable, gracias. Si es en el área donde tú más visitas. Así es que Jason, muchísimas gracias por tu llamada. Suerte con... Hola chicos, buena suerte y nos veremos el martes si Dios quiere. Gracias, gracias mil. Oye, Wilton, antes de irnos a la pausa y eso, quiero que me hables. Gracias de cómo es que tú vas a llegar a las vegas. Bueno, tú y los muchachos. Y yo con el enchisme total. Que apagales el micrófono. ¿Cómo es? Que apagales el micrófono. Que le apague el micrófono. Sí, no queremos saber nada. No queremos saber nada del viaje. No, no, pero yo quiero que me cuente porque yo tuve una muy buena experiencia la semana pasada. Pues se trata de JetBlue. Nos vamos por JetBlue, el cual tiene tantas cosas que hacen tu viaje tan y tan placentero que es fantástico. Aparte de sobre las 75 ciudades con las cuales te puedes conectar a través de JetBlue, pues la experiencia es fantástica porque tú puedes, si vas para Nueva York, el vuelo es directo con snacks, refrescos y películas gratis. Por ejemplo, también tú puedes hacer tu check-in online. Puedes hacerlo a través de la aplicación que viene tanto para Android como para iOS. Y como mencioné, disfruta de snacks y refrescos limitados. Y lo más importante para nosotros los puertorriqueños es que la primera maleta viaja gratis. Sí. Así que no tienes que pagar por la primera maleta. Así que te recomiendo. Ah, y también, y también déjame añadir, porque yo viajé en esa línea esta semana y pude sentarme en el espacio, en el asiento donde hay más espacio para tus piernas. Y es una delicia. Así, así sí se debe viajar. Bueno, ya sabes, puedes averiguar todas las maneras como JetBlue puede hacer de tu viaje una experiencia fantástica porque JetBlue te pone por encima de todo. Accede jetblue.com diagonal espanol y ahí vas a poder tener toda la información relacionada a JetBlue. JetBlue, tú por encima de todo. Amigos, hacemos la pausa y venimos en breve. Comuníquese con Resuelveme Tecnético por Facebook. Busque la página Tecnético y síganos en Twitter en AdTecnético. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. Las redes sociales son polarización, controversia, tiraera. Cada vez es más común leer comentarios como estos. Si yo fuera gobernador, trancaba la universidad para que esos profesores independentistas, penepeístas y populares se vayan pa'l c... Mira esos plapotes, politiquero, ahora llora. Qué ridículo, si tanto quiere vivir en un estado que se quede por allá. De lunes a viernes juntamos los personajes de opinión de mayor renombre en las redes sociales en hashtag 580. No te pierdas lo que tienen que decir figuras como... Carlos López, YoSoyPapi, Digitalica, Kibo, Riveter, FulanoX, Orden Divino y Marín Tweet, entre otros. Hashtag 580. Con Roberto Mercado, hijo de EnvivoPR.com. Hashtag 580. Lunes a viernes a las 7 de la noche por WKAQ. Expertos en análisis y noticias. En internet, escúchanos en WKAQ580.com. A las 10 de la noche, Puerto Rico está con Univision. Gracias por preferirnos. Porque a las 10 de la noche saben a Puerto Rico. Nadie te puede ofrecer la actualidad del local que aquí encuentras. Muchas cosas increíbles suceden en el país, pero nadie se las tufea como noche ilegal. Pero a las 10.30 y antes que los demás, llega el análisis y opinión de todo lo que sucede en Rubén & Company. La dupleta preferida para reírte y enterarte de lo que sucede aquí lo encuentras solo en Univision. Escuchas WKAQ580. Expertos en análisis y noticias. No te olvides, mañana a las 6. WKAQ temprano en la mañana. Con Rubén Sánchez en WKAQ580. Estamos de vuelta a Resuélveme Tecnético por WKAQ580 Univision Radio. Y esto es gracias a AT&T, más rápido en más lugares. Y a JetBlue, tú por encima de todo. Estamos de vuelta a Resuélveme Tecnético que todas las domingos a esta hora estamos contestando tus preguntas sobre tecnología. Así que cualquier duda que tú tengas de algo que no está funcionando bien, algo que no conoces y que quieres aprender, pues nos llamas y nosotros con muchísimo gusto te explicamos. Y el número a llamar es el 765-6020 y el 1-800-895-5800. Y estamos por aquí con Félix. Muy buenas tardes, Félix. Bienvenido al programa. Agradecido por escucharlo. Es una pregunta sobre una directiva que tiene la Unión Europea ahora. que quiere que los países que estén en la Unión Europea elegirlen para quitar las cookies del panorama. Y no quitarlas, sino restringir que cada página que tenga un cookie le diga al usuario anticipadamente si quiere o no aceptar en su computadora un cookie. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo creo que esto y para... Lo digo al aire, ¿está bien? Sí, claro. Muchas gracias, Félix. ¿De qué se trata esto? Los cookies en cuestión de tecnología es un pequeño archivo que se graba automáticamente en tu computadora cuando tú visitas un sitio de internet que así lo dispone. ¿Qué hay en ese archivo? En ese archivo se almacenan diferentes tipos de información que puede incluir el tipo de computadora que tú estás utilizando, el sistema operativo, qué tipo de navegador de internet. ¿Datos que ayudan? ¿A qué hora entraste? ¿A qué hora entraste? ¿Alguna de tu actividad? ¿Tu password? Exacto, tus contraseñas y las credenciales necesarias para que tú, por ejemplo, cuando tú visitas un sitio de internet que cuando tú te das de alta o te registras o haces sign in, te ofrece una opción que dice remember me o acuérdate de mí para que no tengas que volver a entrar. Generalmente es tu browser el que te ofrece esa alternativa. Bueno, el browser lo ofrece, pero también sitios de internet explícitamente lo ponen como una opción para la cual tú puedes optar, valga la redundancia, al momento de tú entrar a tus credenciales. Y entonces en ese momento, pues si tú accedes a activar esa función, se graba este pequeño archivo que le llaman un cookie, que entonces pues ahí se quedan tus credenciales grabadas. Cosa de que cuando tú regreses a ese sitio de internet, no te vuelva a preguntar de nuevo el username y el password. Sí, te reconocen. Exacto. ¿Qué pasa? Que aunque esto tiene un propósito noble a primera instancia o a prima facia, la realidad es que muchas compañías abusaron de la información que se podía almacenar en un cookie y entonces eso causó problemas de privacidad. Particularmente a finales de los 90 y principios de la década pasada fue un grave problema el asunto de los cookies y existían compañías como DoubleClick, que fue un escándalo horrible por la forma como estaban utilizando esa información. ¿Qué pasa? En Europa, tradicionalmente siempre han sido más enérgicos en proteger la privacidad del usuario. Irónico, pero es cierto. Y entonces allá las compañías que quieran utilizar esta tecnología para facilitar el cómo se accede a un sitio de internet, pues entonces tienen que acogerse a esta ley que dice que tienen que ser transparentes en la forma como utilizan los cookies. ¿Qué opino yo en particular de eso? Me parece que es muy bien. Todos los sitios deben de explicar en sus términos y condiciones de uso para qué utilizan esta información. Por ejemplo, en el caso de Tecnético… Y en unas letras que no sean tan diminutas, que nadie puede leer. Ese es otro problema que tienen. O sea, sí te lo publican, pero ¿quién lo lee verdaderamente? O sea, para el usuario común. Exacto. Y sobre todo cuando tú estás en internet, tú vas como que rapidito. Sí, busca la información que tú quieres y ya está. Ajá, buscas la información, te registraste, le diste send, hiciste otra cosa, porque tienes un propósito. O sea, no estás por ahí leyendo absolutamente todo. Pues esas cosas deberían aparecer en, tú sabes, que en un pop-up o en algún modo que te llame la atención y te obligue a leerlo. Exacto. Entonces mira lo que dice la ley específicamente. La ley dice que los estados miembros de la Unión Europea deben asegurarse de que el almacenamiento de información o el obtener acceso a información previamente almacenada en el equipo de la persona, sea una computadora o sea un celular, solamente puede ser permitida bajo condición de que el usuario así lo acepte. O sea, lo que esto está queriendo hacer es que cuando tú entras a un sitio de internet que opere desde la Unión Europea, te va a preguntar si tú accedes el que se utilice los cookies antes de darte paso al website. No es como ahora que si te dice, ok, pues usamos cookies y te lo estamos diciendo, pero no es como una especie de puerta que tú tienes que pasar para poder entrar y buscar lo que tú necesitas. El problema va a ser es que si tú dices que no, entonces eso es un website al que tú no puedes llegar. Exacto. Ese es el downside de eso. Exacto. Y probablemente por ahí es que venía la pregunta de Félix. En resumen, en los sitios de internet que operen desde la Unión Europea, si esta ley pasa, deben de preguntarle a sus visitantes para que le den el consentimiento para entonces poder utilizar los cookies. Así que de eso se trata. Que si esto llega a Estados Unidos, lo dudo muchísimo, porque acá van a poner mil peros de que eso va a matar lo que es la experiencia del usuario y todo ese tipo de cosas. Y yo dudo muchísimo que eso pase acá en este lado del charco. Interesante. Esperemos haberle contestado a Félix su pregunta. Muy bien, Rafael, bienvenido. Buenas tardes. Estaba con llamar la semana pasada, pero no había oído. Es una sencilla pregunta. Tengo un teléfono, no es el que estoy hablando del claro, el otro que está en la red de Tianti. Recibo llamadas sin problema y hago la llamada también. Entonces recibo un mensaje de voz sin problema entrando en la contraseña mía y el escrito también sin problema. Ahora, el problema es que cuando escribo un mensaje, antes cuando escribí el mensaje y entonces ponía el número, le daba el botón y entonces decía enviado y guardado. Y ok, ya lo mandaba sin problema y le llegaba la persona. Ahora, cuando escribo el mensaje y pongo el número y le doy, dice, prende y dice, fallo. Y entonces, güey dice, prende ya de nuevo la pantalla y dice, guardado y cayó en borrador. Como el borrador viene siendo cargajón, no me están enviando los mensajes. Los recibo sin problema, pero no los envía. ¿A qué se deberá eso? Una preguntita. ¿Qué teléfono es? ¿Qué modelo de teléfono marca? Un alcatel. Ok, un alcatel. Bueno, eso me suena a que probablemente es un problema del teléfono como tal, particularmente lo que es la programación de... Déjame ver cómo puedo explicar esto. Por ejemplo, cada teléfono tiene, por más sencillo que sea, no tiene que ser un smartphone, tiene una programación que hay que hacerle para que estos servicios funcionen. Y en este caso, por alguna razón, hay un problema en la configuración, en cómo fue programado este teléfono para funcionar con los sistemas de mensajería de texto de AT&T. Mi consejo es que usted lo lleve a AT&T para que ellos hagan la reprogramación que sea necesaria para que esto funcione como debe de ser. No me parece que esto es algo que usted deba tratar de solucionarlo, porque hay que ver exactamente cuál es el tipo de configuración específico para ese modelo de teléfono en particular. Y lo mejor es simplemente a cualquier tienda de AT&T usted lo lleva y entonces ellos le van a poder ayudar. Al principio, eso empezó de 2 a 3 a 1 a 4 acá. Antes no me sucedía eso. Pues con más razón. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Los famosos duendes. No, no, déjame decir una cosa. A veces la tecnología, por razones que no podemos explicar, y eso le pasa a todo el mundo, simplemente las cosas dejan de funcionar. A Laura le ha pasado, a James le ha pasado, a Gustavo le ha pasado, a Roberto, a José Izquierdo. Estoy seguro que a Ricardo Padilla también tiene que haber cogido su agüita. La realidad es que esto es creado por humanos. A mí me pasó anoche, fíjate. ¿Qué te pasó? Yo estaba en un lugar y iba a tomar una foto y la cámara se congeló. Había tomado ya una foto, iba a tomar otra y no quería, y la cámara no quería, pues, el botón, tú sabes, no había manera. Y nada, tuve que apagar el teléfono y volver a prenderlo para que entonces... ¿Y qué teléfono es? Es un iPhone 5. Eso, nadie está exento de ese tipo de cosas. Así que, don Rafael, nuestro consejo es que usted vaya a una tienda de IT&T y le explique el problema, le muestra el error que le sale en la pantalla para que se lo resuelvan. Muchas gracias por todo. ¿Cómo no? Gracias a usted, don Rafael. A la orden. Muy bien. Déjenme recordarles el 765-6020 es el número a llamar. Sabemos que están del Día de las Madres y todo, pero recuerden, nosotros estamos aquí. En vivo. En vivo. Y como dicen, en vivo no hay nada igual. Wilton. Yo no fui, fue Gustavo. No, no sé si queremos hablar del Cry Translator, ese app que a mí me puso hasta de mal humor, o si queremos hablar del gran proyecto de cyberbullying que se presentó esta semana y del cual tú, de cierta medida, estás ligado. Déjame mencionar de pasada lo de esta aplicación de lo más interesante. ¿Dónde quieres poner de mal humor? No, miren, amigos. Escuchen. Lo que pasa es lo siguiente. Buscando cosas curiosas relacionadas para hoy, un día tan especial, el Día de las Madres. Pues me topé con esta aplicación para iOS que permite que si tú tienes un bebé llorando, tú llamas a esta aplicación. Y tú, por alguna razón, no puedes determinar cuál es el problema, por qué el niño está llorando. Pues entonces tú subes esta aplicación que se llama Cry Translator y asimismo, como usted lo está escuchando, es el nombre Cry de llorar y Translator de traducir. Y esta aplicación pretende traducir el llanto del niño a algo que nosotros podemos entender y que sea la causa. La aplicación reconoce, supuestamente, reconoce el audio del llanto del baby y lo procesa y determina si es porque está el pamper mojado. De acuerdo a una tecnología premiada en el 2010. Exacto. Si es que está el pamper mojado, si el bebé tiene hambre, si el bebé tiene sueño y no sé qué. Entonces, esta aplicación nos llamó la atención porque lo que pasa es lo siguiente. O sea, no hay nada que pueda sustituir la intuición de una madre. Esa es sangre de su sangre, carne de su carne. O sea, no hay forma de que pueda existir algo mejor que eso, pero si acaso por alguna razón la intuición de ese día no está funcionando como debe de ser. Sí, pero es que no es por la intuición. Yo tuve a una de mis bebés, la mayor, yo recuerdo una noche lloró 12 horas corridas sin parar. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál era esa? ¿Andrea? ¿Andrea? O sea, 12 horas sin parar. Aquello fue tortura. ¿Y qué fue lo que le pasó? Ella, yo le cambié pamper, ella tomó leche, ella la mení para arriba y para abajo, la caminé 12 horas sin parar. Al día de hoy la niña no me ha podido decir por qué lloró. Tenía como tres meses. Laura, no, es que tú te equivocaste, ella no estaba llorando, ella estaba cantando. No, 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 créeme, créeme que no. Aquello fue, pero, an experience that I will never forget. No, me imagino. Pero la cuestión es, la cuestión es que eso, pues tú misma lo dijiste, eso fue un caso extraordinario, pero a lo mejor hay personas que pueden encontrar uso a esta aplicación. Particularmente los padres solteros, que no tienen como que acceso a esa cuestión. Ok, aquí tenemos un papá soltero. Ah, James, James. James, hazme el favor. Tú, ya tu niño. Pero es que ya lo unen desde él ya. Ya son más grandes. Claro, pero es lo mismo, lo que yo le estaba hablando hace un ratito era precisamente de que yo realmente tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando y una aplicación como esta a mí no me hubiese hecho falta de ninguna manera. Yo sí conozco otros papás que por nada del mundo hacen que su esposa los deje solos con los niños. Porque empiezan a llorar y no saben qué hacer. Le buscan todas las excusas posibles hasta, o sea, realmente yo creo a lo mejor para ellos puede que sí, pero es que hay algunos que son alérgicos a cambiar pañales y otras cosas. O sea que... ¿Todavía hay hombres así? Sí, o los conozco. Pobre María. Y no saben ni cómo resolverles con comida, ni cómo preparar una botella. Y entonces yo creo que aplicaciones que me enseñan a hacer esas cosas para esos papás yo creo que sería una mejor opción. Y quizás integrándole esta cuestión de qué significa el llanto de los bebés. Pues al revés. Esta aplicación que es para identificar o traducir el llanto de un niño en algo que podemos entender, tiene sugerencias de cómo subsanar el problema. Si está llorando porque tiene sueño, pues vamos a dormir. Pero si, por ejemplo, es un problema de hambre o lo que sea, pues entonces hay varias opciones. Lo que pasa es que los niños no son como que esto no te funciona siempre y no te funciona. La misma técnica que tú usabas para poner a dormir a tu primer hijo no necesariamente funciona para poner a dormir al segundo cuando tiene la misma edad. Y estamos de acuerdo, pero esta aplicación... Esto pretende uniformizar si eso existe. No, esto es una forma de vender, porque mi gente, Cry Translator es un app que cuesta cinco dólares. Sí, vale cinco dólares. A mí me parece que es, o sea... Sabe una cosa interesante, yo creo que los cinco dólares son porque funciona en cualquier país del mundo, con cualquier idioma. Es una de las cosas que leí por ahí. Ajá. No importa, si tu bebé llora en chino, tú entiendes. Pero el llanto, mi amor, el llanto, hello. Bueno, ya veo que esto se está yendo como que en otra dirección que no es la que era. Y tenemos dos llamadas. Y tenemos dos llamadas. Así que simplemente lo único que le voy a decir a ustedes es que existe esa aplicación y de seguro se acordarán ustedes de un episodio de Los Simpsons donde el hermano de Homero se quedó sin trabajo por culpas de Homero y entonces él saca esta máquina que traduce el llanto de un niño. Pues ahora hay una aplicación para eso. De seguro esa fue la inspiración para crear esa aplicación. Y es una empresa española y pues la información la vamos a poner ahora en nuestras redes sociales facebook.com diagonal tecnético, twitter.com diagonal tecnético y google.com, el símbolo de más tecnético, para que ustedes tengan acceso al enlace que los lleva al website donde los provee información. Mira, eso para un bebé puertorriqueño no va a funcionar. ¿Por qué? Ay, ¿por qué no? Porque no hay un icono, un chancletazo. Buenas tardes, Anónima. Un corrazo. Anónima, bienvenida al programa. Bueno, buenas tardes conmigo. Sí, con usted. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, muchas felicidades en el Día de las Madres. Muchísimas gracias para usted también. Y a todos ustedes y a su familia, a todo el mundo, ¿ok? Y todas las mamás de Puerto Rico. Soy anónimo de Puerto Rico. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Es que tengo una pequeña situación. Yo voluntariamente, hace aproximadamente ocho o nueve meses, aproximadamente más o menos como un año, diría yo, yo quité mi mensajería de texto. No porque no quisiera que me mandaran texto yo pagando, que yo quisiera hacer el texto, pero yo quité mi mensajería. ¿Qué pasa? Yo recibo textos de compañía de teléfono y no me molestan, no me molestan los textos, ¿verdad? Pero que cuando la gente manda texto gratis, como que se pasan un poquito. Y yo he recibido, entiendo yo que lo deben de haber puesto anoche porque yo chequeo mi teléfono diariamente, borro mis llamadas y todo eso, lo pongo en limpio todos los días. Ok, he recibido un mensaje que para mí, para mí, está fuera de lugar. Es un mensaje como ofreciéndome una página, como ofreciendo una cuestión como de... ¿Sexo? ¿Pornografía? Sí, más o menos. Más o menos porque gracias al señor que yo, pues, no tengo... Yo soy una persona de 80 años, le está hablando, ¿sabes? Ok. Y no es que yo esté chapada en Antigua ni por el estilo, ¿ok? No, pero es que yo no quisiera recibir una página, un texto con una oferta de una página de pornografía tampoco. Y yo, no, 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 me dio una cosa tan y tan y tan y tan mala, que todavía yo esté aquí, todavía estoy en cama. Yo no pude ni ir donde mis hijos ni nada, ellos vinieron aquí. Pues, le voy a decir lo siguiente. ¿Con qué compañera? ¿Qué yo debo hacer? Ajá, ¿qué yo debo hacer? ¿Con qué compañera? ¿Y sabe lo que...? Escúseme, escúseme. El texto está ahí, está ahí, y lo único que identifica es que este mensaje está enviado desde un androide. Anda. Interesante esto. Le pregunto, ¿con qué compañera de celulares tiene usted su cuenta? La puedo decir, sí. Sí, la puede decir. Sí, sí, sí. AT&T. AT&T. AT&T, ok. Yo le voy a pedir a usted que mañana usted llame al 611, que es el número de AT&T para servicio al cliente. Llame después de las 9 de la mañana. Explíquele la situación que usted está teniendo porque ellos tienen pasos específicos para poder manejarlo. Ellos saben lo que tienen que hacer. Entonces, llame después de las 9 de la mañana. Probablemente la atiendan aquí en Puerto Rico. Ellos tienen su centro de llamadas en Guaynabo. Y le explica la situación. Si por alguna razón no le pueden resolver, el domingo que viene yo le pido, por favor, que usted vuelva y se comunique con nosotros a este mismo número, a esta hora. Para entonces yo tomar datos específicos, para entonces ver qué es lo que está pasando ahí. Pero si usted hace lo que le estoy recomendando, que mañana, después de las 9 de la mañana, llamar al 611 desde su teléfono celular. Él le va a explicar aquí en la tienda, que va a ser en español y que va a ser aquí en Puerto Rico probablemente, la situación. Y ellos saben exactamente qué hacer. Porque ese mensaje ha sido enviado por un androide. No borre el mensaje. No, 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 no. No lo borre. No lo he borrado. En Madrid, si ellos vinieron aquí, yo no le dije nada. Pero incluso hay como una foto. Yo lo que aprecio, porque se ve tan pequeñita, como que yo lo que aprecio, como que esto tiene que ver algo como ilícito para mí. Ilícito a este momento de mi vida. O sea, ¿cómo le digo? Que encuentro como una falta de respeto. Claro. Mire, no lo tome personal. Eso seguramente se lo han enviado a un montón de números. Por desgracia, el suyo cayó en eso. Eso es un spam. Es lo que se llama un spam. No es que le estén buscando específicamente a usted. Ellos no saben quién es usted. Exacto. No saben nada de usted. Simplemente es un mensaje que envían a los locos. Consiguieron una lista de números de teléfono, sabrá de dónde. Y simplemente envían esos mensajes así en masa. Y pues mala suerte le tocó a usted. Pero como le digo, en AT&T, Servicio al Cliente, ellos saben cómo manejar este tipo de casos. Está bien. Yo voy a AT&T y mañana sin falta al amanecer estoy yo en el tiempo. Pues muy bien. Bueno, pues muchísima suerte y feliz Día de las Madres. A ustedes y muy buenas tardes. Y un lindo programa, lo digo todos los domingos. Ay, qué chévere. Pues me alegro mucho. Gracias. Buenas tardes. Seguimos por aquí. Bienvenido, Tony. Está usted en el aire. Ah, sí. Buenas tardes. Felicidades a las Madres. Gracias. Mira, yo tengo un teléfono Galaxy A. Samsung. Él vino con Froyo, la versión de Froyo Android. Le di un OK al Gingerbread. Y ahora cuando veo los videos de YouTube, pues me sale un cuadrito ahí que no recuerdo bien el mensaje, que no puedo ver más los videos. Tengo que darle OK y volver a recargar de nuevo. OK. Mira qué es lo que sucede. En el teléfono, en el teléfono como originalmente vino, estaba listo para poder ver los videos de YouTube directamente desde el navegador de Internet. O sea, usted visitaba una página de Internet y esa página de Internet tiene un video de YouTube o la página de Internet de YouTube. Y entonces usted lo podía ver ahí mismo. ¿Qué pasa? Con los cambios que se han hecho y la tecnología, pues ha dispuesto de una serie de modificaciones para este tipo de teléfonos. En particular, yo le recomiendo para resolver ese problema que usted instale o se asegure que tiene instalada la aplicación de YouTube. ¿Usted tiene la aplicación de YouTube instalada? Yo busco con esto YouTube por otras vías. Voy por un browser hasta que lo busco. No me gusta darle el update de YouTube porque no sé cómo que el teléfono puede funcionar un poco raro. Y déjame preguntarle, ¿el problema usted lo está teniendo cuando visita la página de YouTube o cuando visita otras páginas que tienen videos de YouTube? No, con YouTube. Cuando entro a YouTube a ver una serie de TV o ver una película. Ok, no, pues entonces en ese caso hay otra cosa que está mal. Yo le recomiendo entonces que usted haga el proceso de reinstalar o de restablecer el teléfono. Eso se llama pues un restablecimiento de fábrica. Y entonces va a, como quien dice, volver a reinstalar todo como vino de fábrica y debe de corregir ese problema. Le digo que haga esto porque cualquier otra cosa que usted haga simplemente es dándole la vuelta al asunto y no yendo a la raíz. Porque si el problema, y obviamente YouTube está más que preparado y optimizado para poder ser accedido en teléfonos Android, como en el caso del Galaxy Ace suyo. Pero si no está funcionando ni siquiera el website de YouTube, pues entonces tenemos un problema. Lo que pasa es que él tiene el Froyo. Él acaba de instalar el Froyo. Así que mi recomendación es esa. Haga un reset completo, un restablecimiento de fábrica que solo puede encontrar en el menú de settings o de ajustes de su teléfono. Asegúrese que cualquier cosa que usted quiera grabar, pues obviamente hacer un backup, una copia de eso. Y entonces restablecerlo desde cero para que entonces así se pueda corregir el problema que está causando que usted no pueda ver los videos en YouTube. Una preguntita más. Esto de Adobe Flash Player, ¿esto tiene futuro o qué va a pasar con Adobe Flash Player? Qué buena pregunta. Me alegro que usted me haga esa pregunta. Y le voy a dar la contestación ahora. No, no tiene futuro. Le voy a explicar por qué. Simplemente las tecnologías que se usan en Internet han empezado a evolucionar y nuestra necesidad de utilizar Flash, pues ya está quedando rezagada. Porque hay otras cosas nuevas que se encargan de hacer lo mismo y de forma más eficiente. Por eso es que usted no ve, bueno, nunca lo ha tenido, los equipos Apple nunca han tenido la opción o han venido instalados con Flash. En el caso de los teléfonos Android, al principio sí, pero de un tiempo hacia acá se ha eliminado en esos teléfonos la presencia de Flash. Eso es toda una tecnología que definitivamente no tiene futuro. No viene con HTML5. Correcto. Que es lo que es la tecnología que viene a ser muchas de las cosas para las cuales necesitábamos Flash. Y pues Flash simplemente nos resultó ser tan eficiente como necesitamos que sea en un teléfono. Y de ahí es que viene el problema. Aparte de que Flash nunca funcionó bien en las Macs tampoco. A mí me enviaron, a mí me enviaron hace poco para una persona con quien yo trabajo, unos diseñadores, bendito James, unos diseñadores gráficos desde México. Y la página de ellos, de presentación de sus trabajos, estaba hecha en Flash. Uf. Todavía se usa mucho en Sudamérica. Es que no se debería utilizar porque no tiene futuro esa tecnología. Ya usted sabe, Don Tony, nada que ver. Y de verdad que agradezco muchísimo esa pregunta. Porque entonces créame que muchas personas ahora pueden entender el por qué cosas con Flash ya no están funcionando en sus computadores, en sus teléfonos, etc. Es curioso que digas que todavía en Latinoamérica se use. Es como que ¿por qué? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien. Es una novela mexicana. Bueno, quedamos, quedan dos minutos. Rápidamente. Don Wilton. Déjame decir que este martes pasado se presentó un anteproyecto para el manejo de lo que es el cyberbullying en Puerto Rico, el acoso cibernético. Todos los detalles están en tecnético.com. Le voy a pedir a Roberto que publique el enlace a lo que publicamos en cuanto a esto. Ya que si este anteproyecto pasa el sedazo del Senado, las vistas públicas y entonces la Cámara de Representantes, Puerto Rico se convertiría en una de las primeras jurisdicciones de todos Estados Unidos en tener un mecanismo para manejar el problema del acoso cibernético. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo y hay que estar bien pendiente a lo que suceda con eso. También, Laura, rápidamente quiero decir de que estamos pendientes a algo que está sucediendo a nivel federal. Ya el Senado aprobó un proyecto de ley que podría convertir en mandatorio el cobro del sales tax o el IBU, dependiendo de dónde usted está. Si está en Estados Unidos o en Estados Unidos, pues sería sales tax. Aquí se llama IBU. En las compras hechas por Internet, falta que la Cámara de Representantes lo pruebe y si es así, la firma del presidente, que de hecho Casablanca ya ha dicho que apoya esta medida. Y entonces sí estaríamos obligados a pagar el sales tax o el IBU cuando hagamos compras por Internet. Hay que estar bien pendiente porque eso nos afecta a todos. A todos. Eso va a tener unas ramificaciones bien serias. Sí, y particularmente quiero hacer mención rápidamente a las empresas puertorriqueñas, pequeñas empresas puertorriqueñas que hacen negocios que venden por Internet. Esta ley no les aplica si ustedes venden menos de un millón de dólares fuera de Puerto Rico. No les aplica. No tendrían ustedes que tener los mecanismos para cobrar el sales tax de Arkansas, de Florida, de California. O sea, si ustedes venden menos de un millón de dólares, pues no hay ningún problema. No tienen que hacerlo. Es de un millón de dólares. Y para los autores que tienen libros en Amazon, por ejemplo. Si venden, bueno, Amazon se encarga de esto. O sea, en este caso, la transacción comercial se está haciendo con Amazon. Ahí aplica lo que es Amazon como empresa y Amazon va a cobrarlo. Claro. Pero eso ya no te aplica a ti. Bueno, y lo descuenta. No, no te lo descuenta a ti porque se lo tiene que pagar el comprador. Ah, bueno. No te aplica a ti en nada en ese caso. Es si la empresa directamente, por ejemplo, opera en Puerto Rico, tiene su sede en Puerto Rico y vende menos de un millón de dólares, pues entonces no se tiene que preocupar. Bueno, sé que vamos a seguir hablando de esto, pero amigos, hemos llegado al final del programa. Nuevamente, muchísimas gracias por su sintonía y muchísimas felicidades a todas las mamás que estaban allá afuera escuchándonos. Será hasta la semana que viene, Wilton. Así es, en una presentación de AT&T con más señal en más lugares, más rápido, más lugares y JetBlue por encima de todo. Esta ha sido una edición de Resuélveme Tecnético por WKACO 580. Regresamos el próximo domingo ya pues desde Las Vegas, Nevada. Así será. Buenas tardes. El pasado programa fue uno pagado. Esta emisora no se hace responsable por el contenido, ventas, ofertas y distribución de servicios ofrecidos. WKACO 580. Expertos en análisis y noticias. Es la estación AM donde te informas temprano en la mañana con Rubén Sánchez. Puerto Rico se informa en AM y WKACO encuesta tras encuesta en la opción número 1. Pero presta oído. Soy Rubén Sánchez. También estoy contigo de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la entrevista de frente. Tu favorito temprano en la mañana. Rubén Sánchez vuelve de 10 a 12 para seguir fiscalizando con información y análisis. Si se me escapó algo temprano en la mañana, tenlo por seguro que en la entrevista de frente indagaré profundamente el traqueteo nuestro de cada día. Infórmate temprano en la mañana con Rubén Sánchez y no le pierdas ni pie ni pisa de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Dos horas más arrienda suelta fiscalizando a calzón quitado. Por WKACO 580. Expertos en análisis y noticias. Síguenos en Facebook y Twitter. WKACO 580. A las 10 de la noche, Puerto Rico está con Univision. Gracias por preferirnos. Porque a las 10 de la noche saben a Puerto Rico. Nadie te puede ofrecer la actualidad del local que aquí encuentras. Muchas cosas increíbles suceden en el país, pero nadie se las tufea como noche ilegal. Pero a las 10.30 y antes que los demás, llega el análisis y opinión de todo lo que sucede en Rubén en Company. La dupleta preferida para reírte y enterarte de lo que sucede aquí lo encuentras solo en Univision. La actividad física es buena para la salud.